Sabe que todo depende de la política, desde el precio del pan, a la prostituta, a los explotados, absolutamente todo. Y el analfabeto político saca el pecho, el muy burro, y dice yo es que soy más chulo que nadie porque paso de la política, ¿no? Esta canción habla un poco de los apolíticos. Casi todo es política. Piro silencio, por favor. Casi todo es política. ¿Qué crees, eh? Hasta el amor, pues no saldría con una cerra del PP. No voy a ceder por CDs. Subir en esta escena suele ser caer bajo. Fajos no compran la vergüenza ajena. El rap superficial es político, es capitalismo. Aunque se crean duros por decir que les da lo mismo. Cuando estén arruinados y sin sanidad pública, no se reirán de quienes hacemos un arma de la música. Se entiende que sea capitalista un tipo forrado, pero no que precarios hablen como un dueño de un banco. Si no luchas por solidaridad, hazlo al menos por ego. O te gusta ser solo una cifra tratada cual borrego. Diego a más gente que en sí se obsesionaos por la fama. Estribillos pegadizos y ni su novia les aclama. Porque luego se va con un patán con más cash. Eso también es política. Y su castigo por pasar. Si no te ocupas de la política, esta se ocupa de ti. Todo ser humano debe tener derecho a ser feliz. Destrozan familias, no me quedaré quieto. Quienes se lucran de miserias no merecen respeto. Esto te afecta, no es algo lejano. Que no brinden en sus fiestas con el sudor que derramo. No permito que dirija mi conciencia. Me implico jodiendo al político que nos desprecia. Está de moda y de pasota, pasado de coca. Dime pa' pagar esos vicios cuando te explotan. Basta de clase obrera hablando como pijos. Diciéndote que hay que respetar al fascismo. Es como decir que le hagas la cama a quien te odia. Luego te sueltan. Eres comunista, comparte a tu novia. La ignorancia es demasiado atrevida. ¿Qué esperar donde genocidas inventaron el SIDA? Y un salantirí pa' crear clones de Justin Bieber. Les dan igual guerras imperialistas porque por el ano les caben misiles. Dicen que viven pa' disfrutar la vida. Yo también y no por eso soy una marioneta que humida. ¿Cómo la vives si políticos ladrones te la arruinan? Canta un africano en las costillas el Waka Waka de Shakira. Las mentiras podrán tener cien canales de TV, pero los ojos se abren si lágrimas nos cubren. Mis palabras suenan agresivas, pero más lo es que unos tengan jardines sin fin y otros no lleguen a fin de mes. No me monto películas ridículas. Escribo lo que veo, lo que vivo, explícito sin dudar. Si te roban diez euros, lo denuncias o le partes la cara. A diario te roban más, pero vaya, no haces nada. No soporto que me traten como un imbécil, por eso mis ganas de mirar hacia otro lado vencí. Todo está relacionado aunque pase a miles de kilómetros. Mira a 11M, puede repetirse en el metro. Si soldados españoles siguen lamiendo el culo a USA. Y aún se creen héroes, lástima de burbujas ilusas. Somos sus cobayas, al menos no seamos cobayas que callan. No me conformaré con una semana de camping en la playa. Venden cremas caras pa' la cara, pero esta ha sudado cargando cajas. Como pa' ser un metrosexual atontado.